Hola ¿Cómo están? ¡Pelones! Nada es broma Eh, espérdeme, voy a desaparecer Hola Mira, aquí tengo una lámpara Aquí está El control gamer Ah, no, no Estoy tapando mi cara Nunca la voy a mostrar Ya se instaló el mod Para que vean como juego de pro Un saludo a ese men A Eric ¿A quién más? A Susi O al Panamishuisi Ey Que bien Bueno Queatique Oh this aqui ah oh ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Ahorita voy a terminar y de hacer esto Voy a subir el de 20 Voy a subir el de 20 Y voy a subir el de 20 Y voy a subir el de 20 Y voy a subir el de 20 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me quedé pelón, de pelos, adiós.